Un hombre de 24 años de edad y otro de 31 fueron capturados por el delito de fabricación, porte o tenencia de arma de fuego. Uniformados adscritos a las patrullas del cuadrante del municipio de Florida en una acción inmediata y efectiva logran la captura en flagrancia en el barrio Puerto Nuevo de una persona de 24 años a quien le hallan en su poder un arma de fuego de fabricación artesanal calibre 16 con un cartucho para la misma. En otro operativo en Florida fue capturado por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, un hombre de 31 años de edad, a quien le hallan en su poder un arma de fuego tipo pistola marca Hericot con un cargador y nueve cartuchos para la misma. Estas personas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.